¡Muy bien, gracias Héctor! ¡A mi zona 30 va Héctor Moreira! ¡Coloteño está con el exciante! ¡Coloteño está con el exciante! ¡El exciante no lo hizo! ¡Coloteño está con el exciante! ¡Coloteño está con el exciante! ¡A mi zona 30 vaimag�an en un vistazo! ¡Que se vea la defensa! ¡Muy bien, gracias! ¡Muy bien, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!